obligatorias al mismo tiempo, las empiezan el lunes, el lunes se entren al Metacampus y podrán encontrar el curso propedéutico que es en el que están ahora, que es como un ejercicio previo para que no se enfríen y sigan reconociendo o resolviendo las dudas que tienen. Un favor especial, en realidad no es un favor, esta es una instrucción, completen sus páginas personales porque no nos podemos ver, no sabemos quiénes son, no todos tienen la fortuna de platicar con ustedes como yo lo estoy haciendo, entonces completen su página, es la única forma que tenemos de conocerlos. Entonces eso es muy importante y el propedéutico es como la antesala a la llegada al aula, no quiero usar esos similes pero más o menos para que me entiendan. A partir del primer semestre ustedes pueden elegir la cantidad de asignaturas que van a cursar y el ritmo con el que las van a cursar y a partir del segundo semestre ustedes pueden acreditar por competencias, es decir, si ya se reconocen ustedes con la competencia de generar estrategias para conservación y preservación de colecciones, que es una de las materias de segundo, entonces ya no la inscriban, acreditenla. La acreditación por competencias es una herramienta que ustedes tienen para si ya tienen esas competencias por cualquier otra trayectoria que hayan tenido, dan evidencia de esa competencia a través de un producto, de un examen, de una entrevista, cada asignatura tiene una herramienta diferente y se les asigna, tiene un costo particular, sí, y hay un momento preciso antes del inicio del ciclo para solicitar ese examen, se deshacen de esa materia y es como hasta el final del semestre que nos veríamos para acreditar la materia. Si no la acreditan, entonces la tienen que usar obligatoriamente en el siguiente semestre, pero sí es una herramienta útil para algunos. Los cronogramas estarán asignados y no sé, depende mucho de la materia, cuándo se van a entregar las actividades, pero sí se acumulan, sí. Porque regularmente la entrega de productos está planeada para domingo, lunes, viernes, domingo, lunes, la entrega de los productos, ¿por qué? Y la mayoría son semanales, es decir, tienes toda una semana para realizar el producto. Y no cada producto es un producto nuevo, estamos hablando de una competencia, de un proyecto, por eso la mayoría de las presentaciones que les hago son horizontales. Todo es trayectoria, lo que vienes haciendo no se va a cortar y entonces al siguiente producto tienes que volver a empezar. La neta no, la neta es que incluso un solo producto te puede servir para evidenciar la competencia de diferentes materias, pero eso depende de la solidez con la que redacten su producto. Es decir, si en el primer semestre ustedes están en construcción del concepto, definición de problemáticas, contextualización y análisis de organizaciones, y tienen que entregar un producto que evidencie tanto el concepto que ustedes tienen sobre cultura, el reconocimiento de un objeto, el reconocimiento de un objeto que va a ser su objeto de estudio, identificación de ese objeto como parte de una estructura social, y la justificación de por qué ese objeto es una problemática, ustedes pueden hacer un solo documento en donde construyan estos cuatro argumentos, y ese documento servirá para acreditar la primera tarea de las cuatro materias. Porque en tanto yo diga, reconozco que la falta de lectura es un problema en México, porque los que no leen son bien incultos, y entonces yo como gestora cultural los voy a salvar llevándolos a una biblioteca, y entonces voy a resolver el problema y todos seremos mejores personas. Si tú pones eso bien redactadito y bien argumentadito y lo entregas en las materias, yo como asesor podré evaluarte las cuatro competencias. Estoy caricaturizando el ejemplo, pero es como si no se asusten. Aunque hay quien ha mandado algo así. Entonces. Pues puedes reconocer ahí. Yo como asesora puedo reconocer ahí. La pretensión, depende mucho de las instrucciones de las materias, pero la pretensión es que el trabajo que tú vayas desarrollando vaya evolucionando y en eso dependerá el cambio que le des, el giro que le des. No quiere decir que harás un ensayo completo sobre la existencia de los ovnis en Afganistán. Y luego un ensayo completo sobre lo importante de remojar una concha en el café. Y luego un ensayo completo sobre el cómo la concha está conceptualizada como un objeto cultural. Y luego un ensayo completo sobre cómo los ovnis han generado nuevas prácticas sociales en Afganistán. Que lo uno con lo otro tiene que ver absolutamente nada. Y que ustedes, y que es muy común que al principio cuando están tan atiborrados de cosas y tratando de hacer las cosas bien y se les van a empezar a romper los esquemas y ustedes mismos empezarán a ser cuestionados y nos vayamos mucho por las tangentes y redactemos mucho lo que el otro quiere escuchar y lo que nosotros creemos que el otro quiere escuchar. Es muy común encontrar eso. Entonces mi recomendación es que sí identifiquen desde el principio un objeto, lo amplio, profundo, largo que ustedes lo quieran. Y desde ahí comiencen a sacar las tajadas necesarias para cada una de las materias. Para cuando ustedes lleguen a sexto semestre, vuelvan a agarrar su objeto, a reconocerlo y a reconstruirlo para generar entonces sí una estrategia de intervención con la que ustedes puedan titularse, es decir, un proyecto ya conformado. Pero no me hagan por un lado una tarea sobre la promoción de la lectura y por otro sobre lo importante que es comprar figuras de Shakira a los pobres indígenas que andan en la ciudad, porque los indígenas son parte de nuestra idiosincrasia y son elementos culturales del paisaje, porque son como muchos discursos que hay que empezar a mastigar. Si ustedes lo quieren hacer sobre grupos vulnerables y la movilización social y el compromiso social, ese va a ser tu objeto. Y a ese objeto le vas a buscar estrategias de marketing, procuración de fondos, organización de equipos, un desarrollo organizacional para ese grupo de trabajo que tú quieres hacer. Seguramente tendrás que justificar el por qué lo quieres hacer. Verás políticas macroeconómicas del por qué eso es necesario, del por qué la gente no participa, de por qué la gente no está empoderada. Y sobre ese mismo objeto de estudio vas a acreditar mercadeo cultural, vas a acreditar desarrollo organizacional, vas a acreditar conformación y manejo de grupos de trabajo. O sea, como hay materias, hay competencias que tienen nombres de materias que van a ayudarte a construir tu proyecto que es una casa-hogar con la participación ciudadana, la participación autogestiva de la comunidad, en la generación de condiciones de desarrollo para niños en condiciones vulnerables. ¿No? Mira, ya te hice tu proyecto. Ya te hice tu proyecto. Entonces, sí me explico. Es como, no empiecen a pegarle a todo porque todo es cultura. Obsérvense, ¿qué es lo que en realidad van a poder hacer? Si no van a poder hacer teatro, pues, ¿para qué se andan dando vueltas con el teatro? Entonces, como cuestionense, sean autocríticos, posiciones. ¿Sí? Entonces, le seguimos. Por supuesto que esta es como la primera pincelada. Podemos seguir platicando sobre la trayectoria y el interés de cada uno de ustedes. Por ejemplo, ahí está más gráfico ver cómo con un solo objeto de estudio podrán ustedes acreditar conformación y manejo de grupos, que es una materia de tercero. Pero seguramente tendrás que revisar la legislación, cómo está, para poder generar esta casa-hogar. O sea, tendrás que generar estrategias para vincular tu casa-hogar con las estrategias de teatro que Carolina te está ofreciendo. Y porque estos niños de las casas-hogar serán seguramente público potencial, que podrá participar después de obras de teatro. Entonces, estarás viendo herramientas de formación de público. Y tendrás que promover y difundir esa obra de teatro en esa casa-hogar, porque nuestros niños necesitan esto, pero no va a ser gratis. La vas a tener que cobrar, y a quién se la vas a cobrar, buscar fondos. Entonces, ya tienes que gestionar recursos para esa sola obra de teatro y esa casa-hogar. Y entonces, tu proyecto comienza a ser un proyecto sustentable, sólido, y te va a posicionar frente a ese objeto. Y no es otra vez, como generalmente ocurre, un evento más de los muchos que se anuncian en las diferentes gacetas culturales. Entonces, ahí están las cuatro materias en el primer ciclo escolar. La cantidad de créditos y la cantidad de áreas. Se los presento así para que ustedes vayan como identificando lo que quiere decir cada cosa, porque los van a seguir viendo en el resto de su trayectoria. Pero no es de preocuparse ni tienen que aprendérselos de memoria y hacer sumas y restas. La neta no, nomás familiarícense con poner el discurso, las palabras y los conceptos que están aquí. Entonces, el trabajo por proyecto, ya hablamos de ello. Y algunas recomendaciones generales que sé que les van a salvar en sus momentos de crisis. La primera es una disciplina de estudio. Así como se levantaban temprano y se bañaban y se pintaban, agarraban su mochilita muy lindos para irse a la escuela, igualito va a ser aquí. Tendrán que generar su propia dinámica de estudio para cumplir con los compromisos que ustedes acaban de adquirir. Entonces, dependerá de su ritmo de estudio, de su tiempo y de su espacio. No leemos ni comprendemos todos a la misma velocidad. De las condiciones personales, ya se durmió el hijo, le diste de comer a tu marido, tienes mañana una presentación, la, 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 la. Cada quien. Atender al cronograma de cada asignatura. Dado que somos semestrales, sí es necesario que le asignemos a cada trabajo un tiempo de entrega para concluir o asegurar que se desarrolle la competencia. Entonces, hay actividades que tendrán que entregar en una fecha. Hay una fecha de inicio y de final de las actividades. No quiere decir que ustedes deban entregar el producto los 30 segundos últimos de la fecha final de entrega. Tienen toda una semana para la entrega. Entonces, si ya se antecedieron a realizar la actividad, súbanla al portafolio. No se esperen al último momento. Porque como les digo, hay muchos visitantes y luego se saturan las puertitas y al final, ahí estás 30 segundos antes y ya no entra otro producto. Porque ahí sí la tecnología está muy cuadradita. Si es a las 11.59 con 59, ahí se cierra. Incluir las entregas en su planificación semanal cotidiana. Voy al cine, las tortillas, esto, lo otro, aquello. Ahí la tarea. Es parte de su planificación cotidiana. La recomendación, y esto no lo inventé yo, está sacado de la opinión de muchos de sus compañeros, es dedicarle tres horas mínimas al día, que si las cambio por las cinco horas a las que en la presencial van a la escuela, cinco más media hora de ida y media de regreso son seis, más el tiempo en el que hacían la tarea, unas dos horas. Ponle así como el muñoño, dos horas. Seis, ya son ocho horas al día. Se las cambio por tres. Pero tres haciendo la tarea. O leyendo, o lo que tengan que hacer. Se me hace que sí salen ganando. Me deben cinco. Comunicación excesiva, aunque se arten, con sus compañeros, con sus asesores, con la propia coordinación. Primero hago de las dos primeras y luego me hablan a mí. Navegar en la plataforma. El Metacampus es una plataforma amigable y es muy fácil. Les recomiendo que reconozcan cada una de las opciones de los usos que tengan. Para que se den cuenta que desde ahí pueden entrar a una biblioteca virtual, una base de datos que tiene recursos, de bases de datos que se han comprado, que ha comprado la universidad y que ya son suyas. Y pueden encontrar recursos bien bonitos. Yo los uso mucho para mi maestría, por ejemplo. De ahí hay muchos artículos de revistas. Hay, en realidad, información bien valiosa. Hay una biblioteca virtual. Hay un centro de atención de la biblioteca que pueden hablar y les pueden dar la instrucción. Aprovechen ustedes que están en Guadalajara y vayan a visitar un día que tengan chance la biblioteca que está ahí en la avenida La Paz, 2453, esquina Calderón de la Barca, en frente del Martinique, a los cuadras del Centro Magno sobre La Paz, en la mera esquina. Vayan. Vayan y ahí platiquen con Leti, que es la responsable de la biblioteca y que les enseña a mover todo, 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 todo. Para que ustedes sean nodos que después repliquen con el resto de sus compañeros y que hagamos uso de esos recursos que ahí están, ¿sí? Todo. Tenemos unos libros bien bonitos que compramos en la fila, ¿sí? Libros que luego nadie tiene porque, sí, son esos que buscan. En físico.